¿Por qué fracasan la mayoría de las tiendas online? Si tienes una tienda online, este es un mensaje importante que debes escuchar. Después de más de 200 entrevistas telefónicas con diferentes empresarios de tiendas online en España, después de más de 300 horas invertidas en una investigación exhaustiva del sector de e-commerce en España y después de una encuesta que ha recopilado los retos más importantes de los dueños de tiendas online en España, te vamos a revelar en este breve vídeo por qué la mayoría de las tiendas online fracasan. Lo que hemos descubierto es que sólo 2 de cada 50 tiendas online consiguen el éxito. La mayoría de las tiendas online no funcionan. Gran parte no cubre sus gastos. Con más de 30.000 tiendas online en España, la competencia es cada vez más grande. El gran sueño de tener un negocio que da al empresario libertad, independencia económica, acaba siendo un lastre para la gran mayoría de empresarios de tiendas online. ¿Quiénes somos y por qué tú debes escucharnos? Somos los rebeldes online, especialistas en marketing online para tiendas online. Trabajamos con pequeñas tiendas hasta grandes marcas de e-commerce. En nuestra profunda investigación hemos podido recopilar, por primera vez en España, las 5 razones principales de por qué las tiendas online no funcionan y cómo tú puedes remediarlo. En este vídeo vas a ver lo que hemos aprendido trabajando con todos nuestros clientes de e-commerce y las razones principales de por qué fracasan las tiendas online. Escuchando cada una de estas razones tendrás más claros los próximos pasos para tu éxito. Hay 5 razones principales que hacen que la mayoría de las tiendas online fracasen. Estas razones son importantes y durante este vídeo presentación necesitamos que prestes la máxima atención a cada una de ellas porque van a revelar lo que necesitas saber ahora para el éxito de tu negocio. Razón 1. No tener optimizado el proceso de venta y navegación. Muchos piensan que lanzas la tienda y vendes, pero la cruda realidad es que no es así. Normalmente la navegación inicial o diseño inicial de una tienda online no da las suficientes conversiones de venta y se debe optimizar. Cuando tienes una tienda offline y no hay suficientes ventas, igual optimizas el guión de la venta o cambias al comercial, pero en cualquier caso lo que haces es actuar para optimizar tu proceso de venta. A nivel online es igual y todavía más importante, porque con pequeños incrementos de conversiones puedes tener grandes resultados en ventas. Imagínate que en vez de un 1% de tus visitas que te compran, ahora te puede comprar el 2%. Doblas ventas, es decir, un 200% de incremento en ventas. Ahora imagínate que es un 3% en ventas. Ahora triplicas tus ventas. Un 300%. Es posible si sabes cómo optimizar tu tienda online para vender. Si no haces el trabajo de optimizar ventas en tu tienda online, tus ventas se quedan tal cual, estancadas. Nunca podrás ver incrementos en tus ventas de 200% o incluso de un 300% sin un buen proceso para optimizar tus ventas. Razón 2. No tener posicionada la tienda online en Google. Como un empresario de una tienda online, probablemente entiendes la importancia de tener tu tienda posicionada en Google. Sabes que si tu tienda no tiene las primeras posiciones en Google, no vas a tener el suficiente tráfico para que tu negocio funcione. La tienda está como una isla desierta en medio de un gran océano que nadie visita. Es como tener una tienda offline en la típica calle por la que no pasa nadie, que tiene cero tránsito de personas. Por eso es tan importante tener tu tienda online bien optimizada para SEO y posicionada en Google. La mayoría de las tiendas online no tienen un sistema mensual que hace que sus posiciones suben en Google. No tienen una estrategia de SEO y no están optimizadas para SEO con los nuevos cambios de Google. Imagínate por un momento que tuvieras posicionamiento de 100 palabras claves importantes para tu tienda online, en vez de tan solo 3 o 4 palabras, o incluso 10 palabras clave. Imagínate tu diferencia en ventas. Esta es la gran diferencia entre un buen SEO o no. Razón 3. No saber cómo usar Google AdWords correctamente. AdWords puede ser una gran generador de ventas para tu tienda online, pero mal usado es un gran devorador de dinero. Las campañas pueden salir muy caras y muy poco rentables. Son muchas las tiendas online que se meten con AdWords y fracasan. No saben utilizar esta plataforma correctamente y pagan un precio muy caro. Pero la realidad es que AdWords funciona y puede ser una fuente de tráfico que te permite crecer y crecer tu negocio. Hazte la siguiente pregunta. Si inviertes un euro y recibes 5 euros de vuelta, ¿cuántos euros acabas invirtiendo? Probablemente invertirás todos los euros posibles que puedes. Esto es tener AdWords funcionando bien, dándote una constante fuente de nuevos clientes y de campañas rentables. Razón 4. No tener claro cómo sacar rendimiento de las redes sociales. Más de mil millones de usuarios en Facebook. Más de 288 millones de usuarios activos en Twitter. Más de 11 millones de usuarios en Pinterest. Las redes sociales cada vez tienen un público más grande. No saber cómo usar cada plataforma de manera correcta es perder una gran fuente de clientes potenciales para ti. Y si tú lo haces, definitivamente tu competencia lo va a hacer. Para tener una tienda online de éxito, es imprescindible tener un plan y saber usar las redes sociales con un ROI positivo. Razón 5. No tener un control de los números de tu negocio online. Hazte estas preguntas importantes. ¿Sabes de dónde vienen tus ventas? ¿Tienes segmentado qué ventas vienen de AdWords, de SEO o de Twitter? ¿Sabes qué conversiones de ventas tienes para cada fuente de tráfico que estás trabajando? ¿Tienes claras las conversiones entre tu página principal y tus páginas de secciones y productos para poder optimizar tus conversiones? ¿Tienes claras las posiciones de SEO, de todas las palabras clave estratégicas para posicionar tu tienda online? Es totalmente imposible escalar y hacer crecer tu tienda online si no tienes un control de tus números. ¿Alguna vez has oído de alguien que haya conducido por la carretera a 200 km por hora con los ojos tapados? Posiblemente no. No tener control de tus números en tu negocio online es igual a esto. De la misma manera que tienes un control de las pérdidas y ganancias en un negocio offline, para ver si va bien o no, para tener un negocio de éxito online necesitas tener claridad y tener los sistemas de control para dominar tus números. ¿Qué sistemas tienes actualmente para controlar estos números? Esta es la diferencia entre que tu tienda online tenga el éxito o no. Igual te reconoces en este vídeo. Quieres tener más control de tu negocio, más control de tus métricas. Tu sueño de un negocio de éxito no está saliendo como te gustaría. Son gastos y una falta de rentabilidad del negocio constante. Sigues sin tener la tienda online posicionada en Google y te sientes abrumado con todas las opciones de las redes sociales. Pero hay un remedio. Hay una solución. Ahora mismo, por donde tú estás, solo necesitas una cosa. Una única cosa que lo cambia todo. La información correcta.